¡Campeona del teléfono! Bien Vamos a girar ¿Listo? Y ahí Bien Vamos al aire Bien Por el campo ahí ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí señor! ¡Venga! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Tienes que meter la cabeza, Vicente, un poquito La cabecita Vamos a saltar ¿Quieres ahí? ¿Quieres ahí? ¡Ya! Bien ¡Venomeno! ¡Vuelta para allá! ¡Levanto más los pies! ¡No! ¡Nada, nada! ¡Esto es ya! ¡Water Resistance! ¡Cuálame la hoja! ¡Viene de fábrica! ¿Qué viene de fábrica? ¡Vamos a ver! ¡No protesto! ¡Ven a la cabecita! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Venomeno! ¡Venomeno! ¡Sin llanto! ¡Espira tu vida hasta aquí! ¡Bien! 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 ¡Sigo Vicente! ¡Más pies! ¡Más pies Vicente! ¡Muy bien! 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 Y ahora seguimos, vamos, 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 ayudamos un poquito, bien, nos recuperamos ahí, sin enfado, revido a ese enfado, bien Vicente, vuelta, una más, pies de arriba, bien, vamos ya, muy bien, estamos bien, abajo, bien, y el giro, bien, nos recuperamos ahí un poquito ahí, bien Vicente, un poquito más de los pies, por favor, coge la tablita esta, coge la tablita, buenos pies, bien, vamos, 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 mucho, 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 así solo lo hacen los campeones, ya no le vamos a hacer mas Quédate ahí, no le ayudes, quédate ahí con él mirándote, nada más. Vale. Tiene la vocabularia hasta la cara, todo. Es increíble.